bienvenido al canal mi nombre es michel y en este vídeo vamos a ver paso a paso cómo registrarnos en dropea con nuestro correo electrónico vamos a ello en el buscador de google escribimos dropea puntocom y accedemos a la primera página que aparece una vez dentro vamos a la parte superior de la derecha y clicamos en regístrate una vez dentro nos aparecerá dos opciones para registrarnos como veis podemos hacerlo como dropshipper o como proveedor en nuestro caso en el ejemplo de hoy lo vamos a hacer como dropshipper así que seleccionamos y le damos a siguiente ahora procedemos a rellenar todos los campos que nos va pidiendo como veis muy simples nombre apellido ponemos nuestro nombre y apellidos y ahora aquí nos pide un par de preguntas para conocer nuestra situación como dropshippers previa al registro la primera es cuántos pedidos diarios tienes aquí te da varias opciones en nuestro caso vamos a empezar desde cero así que seleccionamos aún no empezado ahora tenemos otra pregunta la que nos dice si compramos nuestro propio stock tenemos dos opciones de la que dice si compro proveedores locales o no importó algo dropshipping desde almacenes locales en este caso vamos a seleccionar la segunda opción ahora rellenamos nuestro número de teléfono como veis a mí ya la página me localiza que estoy en españa si vosotros estáis haciendo el registro desde otro país fijaros bien en que os capte bien este prefijo y ya ponéis vuestro número de teléfono ahora rellenamos el correo electrónico que hayamos creado específico para usarlo para nuestro negocio recordar no mezclar vuestro correo personal con lo profesional porque va a ser un auténtico lío luego encontrar correos que sean de mucha importancia para nuestro negocio por lo que si no tenéis correo profesional crearos uno y ahora establecemos nuestra contraseña como veis la contraseña tiene que tener mínimo ocho caracteres que no coincidan que incluyan al menos una letra mayúscula una letra minúscula un número y un carácter especial así que vamos a crearla y la repetimos para confirmar aquí ahora tenemos la casilla de he leído y acepto la política de privacidad la cual podemos pinchar y leerla entera le damos a aceptar damos también a aceptar el captcha y listo como veis ya nos habilita el botón de crear una cuenta de dropshipper así que aplicamos y ya casi lo tenemos como veis nos sale un aviso de que queda solo un paso más para completar tu registro necesitamos que confirmes tu dirección de correo electrónico por favor revisa tu correo y sigue las instrucciones para activar tu cuenta si no has recibido el correo puedes reenviar la verificación utilizando el botón de a continuación aquí nos ha llegado el último de europea activa tu cuenta europea aplicamos y como veis nos dice hola michel haz clic en el siguiente enlace para activar tu cuenta europea y así podrás acceder a nuestra plataforma lo cual le damos al botón activa tu cuenta europea y como veis ahora nos lleva al inicio de sesión aquí simplemente pues ponemos el correo con el que nos hemos registrado y la contraseña que hemos creado le damos a continuar y ya deberíamos estar en el dashboard principal como podéis ver en la parte izquierda hay muchas opciones desde pedidos incidencias estadísticas referidos productos en la que podemos ver también los packs tiendas wallet facturas y la opción de mi cuenta en la que podemos ver mis datos mis tarifas y acceso a tokens aquí abajo tenemos nuestro aire la billetera y la opción también de cerrar sesión no te preocupes como puedes ver es todo muy intuitivo iremos explorando cada una de las opciones los próximos vídeos de esta guía por ahora lo importante es que ya tenemos nuestra cuenta de europea creada y el siguiente paso que veremos en el siguiente vídeo será rellenar los primeros pasos para terminar de configurar nuestra cuenta así que enhorabuena ya has dado el primer paso si te ha servido este contenido no olvides darle a like suscríbete y activa la campanita para seguir toda esta guía completa de europea sin más nos vemos en el siguiente vídeo